Dice que todos los tigres solo ofrecen lo mismo Y por eso que ahora ella está conmigo Porque yo soy diferente Le gusta como se siente Y ella dice que soy su papi chulo Y que ella es mi short y solo es mía Le gusta si yo le agarro el culo Delante de la gente no le para nada Como la pongo La pongo en todas las poses hasta la madrugada Tiene loco y yo supongo Que pa' siempre contigo yo me voy a quedar Y dime pa' qué quiero más Contigo voy a todo amar Y de los cueros me quité Los tigres te miran cuando pasan Pero no se pasan Porque ellos saben que lo que yo en poco pa' llegar Fin de semana pa' Miami Pide lo que tú quieras mami Yo dudo que el money se cabe Eso tú lo sabes Eso tú lo sabes Eso tú lo sabes Yo también lo sé Ponte los josepí rojos que yo te compré Vamos a dar una vuelta shorty bajo teletre Me gusta tu forma y mucho más como te vea Nadie como nosotros Somos uno pa'l otro Y tú eres mi shorty solo mía ya Negra tú eres mi loca Y yo soy tu loco Pa' siempre contigo yo me voy a quedar Y ella dice que soy su papi chulo Y que ella es mi shorty solo mía ya Le gusta si yo le agarro el cojo Delante de la gente no le para nada No le para nada como la pongo La pongo guata La pongo en todas las poses hasta la madrugada Tienes loco y yo supongo Que pa' siempre contigo yo me voy a quedar Y dime pa' qué quiero más Pa' qué quiero más Si contigo está bien Tú estás bien de cara De culo también Muchas se comparan Pero dime quién Otra la así como tú Mami no he visto quién Quién Lo mueve como tú lo mueves Quién Quién Sofocas como tú en las redes Quién Cien Te abrió te tiran por DM Pero al final del día Tú terminas con el nene Conmigo es que tú eres loca Loca, loca Dame otro besito aquí en la boca Boca, boca Conmigo es que tú eres loca Loca, loca, loca Yo sé que te gusta como el tipo A ti te toca más Nadie como nosotros Somos uno pa'l otro Y tú eres mi shorty Solo mía, ya Negra, tú eres mi loca Y yo soy tu loco Pa' siempre contigo yo me voy a quedar Y ella dice que soy su papi chulo Y que ella es mi shorty Solo es mía, ya Le gusta si yo le agarro el co Delante de la gente no le para nada No le para nada como la pongo La pongo en guapa La pongo en todas las voces hasta la madrugada Tienes loco y yo supongo Que pa' siempre contigo yo me voy a quedar Y dime pa' qué quiero más Yeah A mí me dice la censa Tú no sabes que nosotros somos del mar No somos a mención Que anda tu papi chulo